Juega a mí, vete a furgo con ese duende que da la tierra Delante de su gente que lo seguimos sin recitar Si gana Viva el Betis, si pierde que Viva el Betis Que Viva el Betis bueno es el grito de manda Betis, Betis, los beticos gritamos que Viva el Betis, Betis Río de mi Sevilla, novia del Betis, 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 Betis campeón Colores verde y blanco para un equipo que es de primera En un glorioso estadio que es el Benito Villamarín Verde y blanco, mi Betis, blanca y verde es su bandera Como la de la tierra que cruza el Guadalquivir Betis, Betis, los beticos gritamos que Viva el Betis, Betis Río de mi Sevilla, novia del Betis, Betis, Betis campeón Donde vaya mi Betis lleva el salero de Andalucía La gracia de Sevilla y el arte puro de la afición Gritando Viva el Betis, man, que pierda Viva el Betis Que Viva el Betis, 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 Real Betis de mi amor Betis, Betis, los beticos gritamos que Viva el Betis, Betis Río de mi Sevilla, novia del Betis, 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 Betis campeón Betis, Betis, los beticos gritamos que Viva el Betis, Betis Río de mi Sevilla, novia del Betis, 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 Betis campeón Betis, Betis, los beticos gritamos que Viva el Betis, Betis Río de mi Sevilla, novia del Betis, 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 Betis campeón Betis, 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 Betis ¡Péticos del Universo! 1907, nace, el club de mis amores, le dedico esta frase, aposentadores, señoras y señores, papayón, representación de culto a los colores. 1914, un año donde, Real Betis Balompié, empuña su nombre, dejando su piel, lejos de probar la miel, corazón de la afición que con amor responde, no te equivoques, no es derecha ni es izquierda, es un lema que se llama, viva el Betis, man, que pierda. Un 22 a 0 contra infantiles, me recuerda que hay un símil entre el fútbol y las guerras, como Dios manda, la afición deja su garganta, se levanta recordando a Andrés Aranda, verde, blanco, panderas y bufanda, Sevilla brilla cuando el Betisismo canta. Afición, amor por un club, verde y blanco, sabor andaluz, lucha, entrega, actitud, casta y coraje, sangre del sur. Afición, amor por un club, verde y blanco, sabor andaluz, lucha, entrega, actitud, casta y coraje, sangre del sur. 13 barras, escudo al que rindo, pasión, acción, reacción, punto honor de una afición, orgullo bético en el 32, primer club andaluz, en primera división. OMS, 35, flecha verde, una misión, convence, vence, cada situación trasciende, enciende el fervor de la afición, un amuro levanta la copa de campeón. Los colores se sienten, con la grada diente, Benito Villamarín, presidente, Cardeñosa presente, fuego en el ambiente, contraataque sube, el balón valiente. 25 de junio, 77, Diosca, López, Esnaola, el Calderón, el Guadalquivir, se emociona y engrandece, por lágrimas que brotan de un Real Betis campeón. Son momentos difíciles, me acuerdo del ayer, de insignias como Alfonso Aquino y Pepe Mel, de Serra Ferrer, rompe los esquemas, el señor Gordillo, otra historia. Un emblema, 2005, paso al campeón, todo un sueño, gracias a afición, en la palmera, pura explosión, al son de un corazón, verde y blanco, pasión. Nuestra estrella, Joaquín, deja al glorioso, atrás quedaron jugadas de vanidoso, aspira más, muy bien, interesante, pero deja al club que amaste, de manera elegante. Y la ofera, todo un estandarte, cuando el Betis se moría, los talegos por delante, unamos nuestra fuerza, defendamos nuestro club, legendario, amor por nuestro centenario. Afición, amor por un club, verde y blanco, sabor andaluz, lucha, entrega, actitud, casta y coraje, sangre del sur. Afición, amor por un club, verde y blanco, sabor andaluz, lucha, entrega, actitud, casta y coraje, sangre del sur. Afición, amor por un club, verde y blanco, sabor andaluz, lucha, actitud, casta y coraje, sangre del sur. Afición, amor por un club, verde y blanco, sabor andaluz, lucha, sangre del sur.